Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Y el muerto ya debe ver? Bien. Miren, yo quiero compartirles que me ha dado un rato hermoso de la palabra. Por eso es importante, una vez se dice, ¿por qué tanto digan para ir a misa? Porque a veces nosotros vemos la novela como un castigo que se hace cuando a los jugadores y prueben más que con un tiempo de fiesta cuando el señor nos dice, ay, ahora otra vez, no venga, se murió, no hay vida, hay vida a la misa. Nosotros queridos hermanos no estamos celebrando la muerte de nadie. Nosotros estamos celebrando la grandeza de Cristo en nuestra vida. Y miren, ¿por qué es importante nueve días? Porque queridos hermanos, en la vida todo lo que se hace tiene proceso y los procesos que nos hermanos dan un producto final. Nosotros a veces como cristianos nos creemos en el proceso de conversión. Nosotros queremos que todo se resuelva ya, ahora. Por eso es que le gusta a los cristianos y a los de los grupos. Porque el grupo en un día te promete solucionar de todo. Y si das de cuenta, fíjate el primer día y te saca dinero. Fíjate todo el día y te saca dinero. Le lleva cinco años y sigue y va. Por juntar la solución en un día, al final no está cerrado. En cambio, el proceso cristiano, queridos hermanos, de conversión, tiene sus días, sus momentos, sus lugares y la forma. Y es por eso que una novela nos ayuda a prepararnos a cambiar de sucede en nuestra vida. No solamente porque estamos celebrando a divinos niños, sino que estamos celebrando lo que Jesucristo puede hacer en nuestra vida. Y mientras más tiempo le doy a Dios, queridos hermanos, más grandeza sucede en mi vida, amén. Amén. Mientras más tiempo le doy a Dios, amén. No, ustedes no creen, porque eso no lo que van a lograr. A ver, pongan su mano en el corazón. Pongan su mano en el corazón. ¿Está bien? ¿Está vivo su corazón? ¿Lámbren? Sí. Eso significa que está vivo. Así que, mientras más tiempo le doy a Dios, queridos hermanos, mientras más tiempo le doy a Dios. Soltece el pecho. Me duele un poquito. Mientras más tiempo le doy a Dios. Mientras más tiempo le doy a Dios. Más grandeza sucede en mi vida. Más grandeza sucede en mi vida. Así que, queridos hermanos, estos nueve días, ese tiempo que usted está regalando a Dios, es que Dios va a hacer más grandeza en su vida. Amén. Amén. Miren, yo quiero que nosotros nos rompamos un poquito la cabeza con el evangelio. ¿Qué le doy a programar eso en el evangelio? El tiempo de gracia. A ver, ¿cómo se ha pensado? El tiempo de gracia. La gracia. La palabra de gracia, ¿de ser una fea o de ser una...? Bonito. La gracia. La palabra de gracia, ¿no? La palabra de agradable o de agradable o de agradable? A ver, mira, aquí está a su lado y dirá, déjame, déjame, déjame. De gracia. Si no, dile, déjame, ahora, déjame. Miren, Jesús Cristo viene a proclamar el alma de gracia. Y uno se pone a pensar, ¡oh, qué hermoso! Jesús viene a proclamar el alma de gracia. ¿Pero qué sucede aquí en el evangelio? uno ¿qué sucede al grande de la iglesia? ¿cómo es eso que Jesucristo viene a proclamar el año de gracia si no nos venía a hablar ya nos estamos dando y los otros ¿qué dice la palabra? que se molestaron con ¿cómo es eso? Jesucristo viene a proclamar el año de gracia pero se molestaron con él y es que me digo hermano esa es la vida cristiana el año de gracia en la vida cristiana no significa que la vida tiene que ser fácil y que todo se soluciona porque fui a la noche de la lujera donde se predicaba el año de gracia todos los problemas se solucionan ese es el pensamiento de los grupos querido hermano la solución es un día que nunca va a ser una solución querido hermano el año de gracia significa que la vida cristiana y la vida cristiana es lucha así que diga a mí que está a su lado lucha a ver que lo hermoso la hermosa rápida no, usted no va a luchar contra su esposo tranquilo usted va a luchar contra su esposo no contra su esposo así que no se preocupe por eso es que a mí le preocupen los matrimonios en los matrimonios querido hermano cuando está en la paredita mirándose y uno le va haciendo todas las preguntas y le va diciendo te voy a amar te voy a amar te voy a amar a la buena o a la hermana no hermano no es así la promesa dice en la buena el problema es que los hermosos después entienden a la buena o a la hermana no no el año de gracia querido hermano es el tiempo de lucha que nosotros creemos y qué significa el tiempo de lucha querido hermano que nosotros no tienen boca de todo lo que niega a Dios de todo lo que vota a Dios de su vida de todo lo que vota a Dios de la sociedad de todo lo que vota a Dios de los gobiernos de todo lo que vota a Dios de las naciones y en eso es nuestro año de gracia porque nosotros vamos a traer lo que Dios quiere para nuestra vida lo que Dios quiere para una nación lo que Dios quiere para nuestros hogares para nuestros proyectos para nuestros trabajos ese es el año de gracia y eso no le ha gustado lo que estaba y escuche bien como comienza el evangelio comienza diciendo algo hermoso como era Dios tu re muchas costumbres muchas muchas de ellas son buenas todas las somadas ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús respeta las costumbres Jesús no está en boca de nuestras costumbres bueno pero Jesús lleva a la perfección nuestras costumbres para que las malas costumbres no salieran de nuestra vida la gente cuando él comenzó a leer estaba contenta porque sabía que era costumbre una persona adulta lea y proclare y proclare lo que ha leído así que la gente estaba tranquila y estaba feliz la gente escuchó como que es ser profeta y la gente estaba contenta y estaba feliz ¿cuánto la gente se lo va por eso? cuando ataca a su mamá cuando ataca a su mamá cuando ataca cuando comenzó Jesús como era costumbre que todo el mundo estaba feliz ¿cuánto la gente se lo va por eso? cuando ataca a su mamá cuando ataca a su mamá si le pongo a la mano a su mamá en el corazón Señor en esta novedad aunque no me guste aunque no me guste aunque me duela aunque me duela aunque sea difícil aunque sea difícil destruye mis malas costumbres destruye mis malas costumbres destruye mis malas costumbres ya comenzó la de la gracia en su vida ya comenzó la de la gracia en su vida porque usted me está diciendo al Señor perfecciona mi vida perfecciona mi cuerpo y eso es lo hermoso del cristianismo que yo lo hago y sabe que mucha gente no lo refiere porque mucha gente ha perdido el sentido de lo que significa Dios Padre en su vida mucha gente no entiende lo que es el año de gracia porque no entiende lo que es el significado del sentido del amor de Dios Padre en la vida yo se conecto mucho con la gente que me dice sabe que Padre yo soy joven ya he dado un paso más yo ya no soy como los antiguos como mi padre como mi abuelo iba a la iglesia y me diría que soy el cristianismo y cortaba no yo ya tengo una mentalidad más aberta Padre mi mentalidad se vio que yo vio mejor tengo que ver otras cosas tengo que dar un paso más es como diciendo ya hay una evolución y cuando usted mira si son igual de pernudo que tu padre más revolucionado se dice tu mono feo y por qué comienzan a decir eso porque ahora vienen estas nuevas mentalidades de las cuales dicen yo ya tengo una mentalidad más libre yo ya soy más tolerante todo lo que pasa en este tiempo no entiendo mejor eso es mentira y comienzan a decir que si padre así como es hermoso el intento el retiro también es hermoso madre ser budista por eso es que en este tiempo muchos nacen barrigores nacen cualque buda padre es el mismo Dios que ama a todos es el mismo Dios que ama a todos al final es el mismo Dios al final todos creen que es el mismo Dios por eso es el mismo respeto como un árbol a ver como un árbol como un árbol con las arrasadas para los santos ahí esa energía que va a recibir el padre como un árbol va a sacar de las más energía al final es el mismo Dios bendiga porque nosotros los biblianos creemos en el Dios padre es que Dios creemos el mismo padre repúntase a pensar es el mismo Dios amado nosotros creemos en el Dios y quien es el Dios padre el mismo en eso está resumida la palabra de Dios el Dios que ama el Dios que ama que ama el Dios el Dios que ama el Dios sentimos el que sabe lo que sentimos el que sabe lo que vivimos todos los días ese es el mismo padre el Dios que anda ahí perdido que no sabe lo que pasa con nosotros el sabe lo que necesitamos por el ser padre y tu compadre nos cuida y tu compadre nos va a todo en el Señor lo creó si usted cree en nuestro Dios sáclase de la tierra por el ser el Dios y mucha gente dice como Dios nos está castigando como Dios nos está castigando nos incestia en los bosques como Dios va a estar castigando a nosotros a ver nunca se ha pensado usted tiene hijos levanten los manos que tiene hijos a ver imagínese nació su primer hijo y se parece al gordo de su marido y al gordo de su marido lo pone en su pancilla y no se salga acaso usted como padre va a ganar a su hijo que se parece a usted y va a decir ay se parece a mí que va a escujar en el piso eso es lo que decimos cuando decimos que Dios nos está castigando quien es el que perdió fuego el hombre o Dios entonces quien está castigando a un niño que ha pedido de mal nosotros mismos que ha pedido de mal y por eso cuando la gente dice ay se lo llevó a mi hijo porque Dios me castiga de esa manera ay se lo llevó a mi esposa porque Dios me castiga tú no entendiste a Dios que te quiere tú no entendiste a Dios que sufre contigo y que sabe tus necesidades por eso que te enojas con Jesucristo y los hayan abendido así como lo hicieron esos tíos no otra abendida porque te molesta que rompa y tira que ellos es una mala costumbre Jesucristo quiere romper nuestras malas costumbres porque son esas malas costumbres que no tienen el perro son esas malas costumbres que los tienen sacados con claritud de egoísta y intereses personales son esas malas costumbres la que no los pretenden vivir con gozo la heredía de la victoria de Cristo esa malas costumbres la tiene el esposor y en los nueve días el Señor lo va a hacer porque tiene poder y el Padre y el Padre y el Padre que hermoso este verdad Padre el Señor imagínense un superhéroe con una capa Una de las cosas que más me gustan en este tiempo son las películas de las 20 y el de todo eso porque así, a ver, la mayoría hemos visto eso con todos los niños ahora que estamos vivimos así como yo ya, lo disfrutamos, mira hermoso, ¿cómo lo logra? Muchos no van a entender, yo no le encuentro eso. ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Dios? Diga a la persona que me ha sentado, ¿ama a tu padre? Ahora pregúntele, ¿estás seguro? ¿estás segura? ¿Ama a tu padre? Sigue, a nuestros padres terrenales hasta podremos odiarlo. Pero el padre del cielo no voy a odiarlo a Dios porque Él no se olvida nunca de nosotros. Él nunca se olvida de nosotros. Él camina de nuestro lado y Él llora por nosotros y ríe por nosotros. Él llora cuando ve que nuestras costumbres nos apartan de Él. Él llora cuando ve que una enfermedad se ha quitado la paz. Él llora cuando ve cuando tú participas en cualquier otra cosa que no sea usted. Él llora cuando tú lo amas. Él llora contigo. Él sabe lo que siente en tu corazón. Él ha pegado en tu corazón. Él lo conoce bien en tu corazón. Y lo reyogén. Él puede decir lo que nadie. Es un corazón que no valga. Conoce de ti. Él sufre contigo. Él nos alegra contigo cuando tú comienzas a darle un corazón de nuevo. Se goza contigo cuando te ve volver. El hilo maltratado y llorando. Él se goza contigo. Y salta. ¡Corre! Para recibirte. Ese es el Dios Padre, querido hermano. Que se rompamos. Toda la costumbre. Que nos están apartando de nuestra fe. Y nuestra fe, queridos hermanos. Es una fe de gente de guerra. No de gente coadre. Nuestra fe es una fe de gente que lucha. Como Él luchó por nosotros. Nuestra fe, queridos hermanos. Es ese empujón que nos dicen. La mamá levanta a las unas. Y no abiernes en algo. Deja de requejarse. Y levántese. Y busque la vida. Lucha por su vida. Yo he leído en eso. Por eso es mi amigo. Para que muera por ustedes. Para que les enseñe a entregarlo todo. Ese es el Dios Padre que tenemos. Y queridos hermanos. Cuando defendemos eso. Dejamos de ser cobardes. Dejamos de tener dinero. No nos importan los rechazos de la gente. No nos importan las humillaciones de la gente. No nos importan los diagnósticos de los médicos. ¡No nos importa nada! Porque Dios nada puede ganar el corazón. Que está protegido por las manos poderosas de nuestro Padre. Eso es lo que me enseñan. Eso es lo que me enseñan. ¡Aplausos! 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 Casi no llego hoy. Me decía. A ustedes de aquí. Estamos asustados. Yo estaba. En. 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 y 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 una pareja pobre se me acercan y yo los saludo y les digo quiero hablar con ustedes, ¿por qué no se acercaron? y ellos me dicen, padre llevamos tres años, llevamos a comer tres años de casado y ocho años de novio ¿se casaron con la iglesia? sí, pero no podemos tener hijos a nosotros más, a los hombres acerqué, jóvenes, jóvenes imagínense la frustración de un joven, que es el casado me acerqueo y cuando comienzo a orar la muchacha comienza a temblar y el señor pone en mi corazón cuando sean los tres años nunca es perfecto, yo estoy liberando de esta muchacha, va a tener un bebé la mujer, la muchacha se liberó vomitó todo lo que tenía cayó al piso, se pasó en el espíritu y les dije, cuando se cumplan los tres años nos vemos con el bebé eso es lo que pasa 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 pero para que su amor se indique de nosotros tenemos que romper muchas costumbres que nos alejan de él y de ellos hermanos tenemos que desatribarnos de esas costumbres que nos tienen a cabo recuerden que el símbolo de la liberación es la libertad es porque el alejado sinoniza al escravo que se está enredando y nosotros vivimos escravo de muchas cosas que nos tienen arreglados al mar y no nos permiten pero el amor de nuestro padre que nos hace libre no nos permite que es nuestro padre que nos ama no nos permite abrazar a quien nos ama con todas sus fuerzas tenemos que romper esta costumbre y de estar con el romano querido hermano no se quede ¿sabe por qué? porque es usted mismo que es que ha decidido vivir como el padre es usted mismo por eso me conecta todo lo que es de la boca y me dice mi padre no se va a ser soy infiel y no lo voy a poder dejar amo a la mujer usted no ama nada no lo voy a poder dejar claro que usted mismo se está determinando como esclavo usted mismo se está determinando como esclavo no puedo dejarlo padre ¿cómo que no puede dejarlo? ¿le ha dado tiempo a Dios para que quede su vida? ¿le ha dado tiempo a Dios para que quede su vida? padre no puedo dejarlo de querer no puedo que quede el Estado no ¿ha dejado a Dios para que quede su vida? ¿le ha dado tiempo a Dios para que quede su vida? y cuidado madre hoy vive porque tengo problemas con la venida hoy vive hoy vive sin imaginar y pasado y hasta que me siga la nueva le vive tiempo no hoy 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 yo creo en el poder de Dios no usted tiene que permitir a Dios por su vida por eso querido hermano es que en el tiempo Dios está haciendo grandes obras en los retiros porque el retiro querido hermano es decir si no necesito que perfecciones mi vida si no necesito que perfecciones mi vida porque tengo costumbres y debilidades que no puedo dejar las necesito eso es la ley de Dios y ayer era hermoso querido hermano ¿saben por qué? porque antes cuando estaba vivo este padre el padre Ignacio la reñada aquí en Santa Cruz hacía como el retiro de un mes y era un mes de silencio un mes de silencio ese verdad de Dios que actúa en tu vida luchaba contra todas tus malas costumbres un mes que alimenta de su palabra de su verdad y de su poder sino que caiga todas tus malas costumbres que Dios nos manda por eso era importante el silencio por eso es que los monjes vivían en el silencio ¿saben por qué? porque ahí los niños disfrutaban más del amor de Dios y no dejaron de ser monjes se enamoraron cada vez más de Dios y a los pobres más felices y mucha gente que va a los monasterios y visita a estos monjes los miran y dicen ¿por qué sus rojos son tan alegres? una de las cosas que a mí me gusta en Cochabamba que tenemos a nuestras monjitas dominitas una de las cosas más lindas de ir a visitarlas a la monjita uno su cara la mayoría ya está con los 50 que fue que la cara de la veces de 25 no se han hecho si voy a hablar ¿han hecho una? ¡Uno voy a ver hermanos así que queridos balones tienen dos sabores manden a la boletiro a la boletira boletira para que tenga mandan una esposa y la hicieron para nuevo buen trabajo ¿no? otra de las cosas hermosas cuando vuelven a visitar la monjita es la pureza que tiene nosotros somos siempre hablamos en todo que sentido somos burlescos esas padrecitas se emocionan con cada signo de Dios en su vida por eso que las ven tan jóvenes las ven tan alegres y la gente no crea que no creen que viven escenadas en un monasterio no creen dicen pero si son tan alegres ¿por qué tienen tanta alegría si están en un monasterio no se lo tienen cuadrando y ese amor del Padre las tienen sana y las tienen libre las tienen gozosa y las tienen poderes yo voy a hacer un objetivo que es para valores de ayuno así que van a mandar a su bordo y van a llegar así atletas así que señoras vayan inscribiendo los garantizados no de comer charlas y que es lo peor los hombres comen y comen no de comer ay por qué ni a nadie se salieron tan altos no entiendo dios quiere reflexionar nuestras malas costumbres que dieron a mí dios quiere arrancarlos de las malas costumbres que nos tienen atados y no nos gusta por eso por eso por eso que cuando nos ponían en casa ay ya llegó la reata de aquí entrar a casa la calle de la iglesia ay siempre criticando no me dejan vivir me dejan de pedir a mí ellos hicieron un oído sacaron a la estripo eh cuando alguien se corriga la comida que es lo que hace 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 yo ya me he hecho mal de ellos hermano me confieso yo ya me he hecho mal antes que llegaban a pedir consejo yo era muy paciente hermano primero que era que la paciencia era perder mucho tiempo para tener más personas así que antes yo tardaba como dos horas atendiendo a una pareja o a una familia ahora tardó 15 minutos ya encontré la técnica que he venido de nuevo para deshacerme rápido de la familia y en la pareja así que ya tengo una técnica muy buena me he hecho mal malo así que cuando viene el papá y la mamá atrae a su hijo diciendo que padre no sabe lo que hacen con él que es así es así es así por culpa de ustedes que viene la mamá por culpa de ustedes querido papá se levanten y se van porque la culpa la tiene el hijo y quiere que tú no lo resuelves nada la culpa la tiene usted y usted no lo resuelves el señor y se me diré ese es el eternодарismo que yo no sé eso es lo que Priest veces le casamos es con puta pero no diga esa es la manera que nos manda Cristo de nuestro Polo Esa es la manera que nos ordenamos al niño en el promedio. Y después decimos, ay, si siempre todos los años voy a la modera del trino niño, y mi hija sigue siendo lo que es. Hoy todos los años van a la modera del trino niño, y mi esposo sigue siendo lo que es. ¿Cuándo van a cambiar? Cuando tú cambies. Cuando tú cambies, tú el que te queda dejo, cuando tú cambies. Tú que te quedas de tu vida, cuando tú cambies. ¿Quiénes son los que tienen la autoridad de casa? No me digan el perro, por favor. No me digan el perro. El gato. Ustedes venían a una casa y el gato echaba en toda la sala. Y quiero ver el perro, y van a decir, ay, mi hija, mi hija, mi hija. Viene el perro, la casa y el rojo. ¿Quién me duele a la casa y la mujer? No me duele. Mi hija. No me duele. 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 Parece que alguien nos ha echado una maldición. ¿Y quién? Alguien nos ha echado una maldición porque nadie nos sabe bien. Y mi cintura en medio lo echó así. Claro, no tienes autoridad en tu casa. No tienes autoridad en tu vida. Nadie te ha echado una maldición. Tú estás perdiendo la maldición por vivir a nada a tu madre como hombre. Tú estás viviendo las desgracias que tú mismo estás provocando. Oiga, limpia su casa, que fuera bien. Ya que está ahí, está dando un menor paso en su vida. Una de las cosas que me dice, Papaero, a ver, calmate. Están saliendo mucho a predicar, calmate. Están por todos lados, calmate. Tu cuerpo está demostrado. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Calmate, tu cuerpo es tu cuerpo! ¡No! Oye, le digo ahora que vamos a ver precisamente. ¿Quién tiene la casa? No, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Perdón. Gracias, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Mirálo. Así que lo que hago es llevar y comienzo a aprender bien, comienzo a nadar bien, a ordenar bien, lo pongo, todo eso raro. ¿Sabes por qué? Porque yo digo, si alguien entrara a mi cuarto, a mí me gustaría querer como padre de gracia. Si alguien entrara a su casa, ¿le gustaría querer las desgracias que hay? Y después dice, ¡qué pichón, una maldición! ¡Ojalá que bañales y las maldiciones se bajen! ¡Bendían su lucha en nombre de padres que van a ver como se lleva! ¡A la bendición! ¡A la bendición! El demonio existe, el demonio actúa, el demonio quiere destruirnos, pero ese demonio no hace nada, somos nosotros los que hacemos todos. El demonio nos mira, ah, no, esta casa ya está trabajada, antes de que yo venga. Hasta los brujos pasan de lado, ni me meto a esta casa, más demonios que yo venga. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Nosotros como periquián, lo que nos hacen con gritos, porque Cristo nos apunta los errores, no para los brujos, sino para decirnos a Dios. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿No te das cuenta el amor que tu madre te tiene y lo que quieras?